Tiene que tirarla... ¡Dentro! El tsunami de oportunidades, Kikolo le entrega para Barreto, Barreto para Cristian, para Barreto Le entrega para Héctor, de ahí no sale ese balón, de ahí no sale ese balón La bomba a Chardioni con espacio Recibe West otra vez, ¡Dentro! Con el pase de fantasía para Kidani Pues en pase, engañó a todo el mundo, ¿dónde están esa gente? Haciendo la fila de la feria Y falta más, Pedro de fantasía para Cancel, Pedro levanta bien Lo dije un momento, ahora el tercer parcial, el que aguanta la ofensiva se va a llevar la victoria Falta personal y canasto, grabó la cartera Ahí viene Cancel, Cancel con... ¿Por qué Cancel hace eso? ¡Ah! ¡Porque la va a meter el muchacho! 104,99 Están arriba en la tabla, la 30, Playa, MAP, El Mapa, Oye City Se van al candel y cualquiera puede ganar el campeonato ¡Canastazo de Barreto! ¡Aplausos! allow